Vamos a darle espacio entonces, decíamos, a las partes para que procedan a emitir sus conclusiones. Una vez evacuada la fase probatoria, el espacio prudente que daría este tribunal para que éstas sean emitidas por cada una de las partes sería de 20 minutos, o más, poco menos. Se les ruego por favor ajustarse a ese espacio de tiempo. Parte actora, su espacio de conclusiones. Muchas gracias, señoras juezas, señor juez, estimados colegas y público presente. Bueno, permítanme primero hacer una referencia histórica, porque el problema de las tierras indígenas no es un problema de hoy, ni siquiera es un problema de 1977 cuando se dictó la ley indígena. Ahora se ha querido decir, incluso, con muy buena fe, yo lo entiendo, don Jimmy Garita, dice, es que no es salida que le corresponde hacer ese avalú, esa con ahí. No, es que el decreto ejecutivo, que incluso se contradice con la ley, que estableció que Conay tenía que hacer esos avalúes, es del 2001. Y en el de 1977, la ley dice que es el IDA el que tiene que hacerse ese trabajo. Pero vamos, pero vamos más atrás. El arqueólogo Francisco Corrales, hace referencia al encuentro entre los indígenas y los españoles. Y dice lo siguiente, en la vertiente Caribe, se registró el hallazgo de cuentas de vidrio, porque viene contando cómo existieron esos intercambios. Y esto es muy apropiado, quiero decir, por qué estoy mencionando esto. Porque en el testimonio de don Eric, ha sido bastante gráfico al decir cómo el crecimiento de la frontera agrícola ha provocado la reducción de las áreas ocupadas por los indígenas. El crecimiento de la frontera agrícola no es que ha permitido que los indígenas tengan más. No, al contrario, es que la gente que no es indígena ha ido acorralando a los indígenas, concretamente en esta área. En la vertiente Caribe, se registró el hallazgo de cuentas de vidrio y objetos de hierro, asociados a cementerios de tumbas de cajón, en atiro, etc. Lo mismo ocurrió en otros sectores. De la zona talamanca se han observado obtenido collares de cuentas de vidrio sin datos de contexto. Además, los métodos violentos de conquista y sometimiento, los españoles recurrieron a otras tácticas como entregar en sus encuentros iniciales con los indígenas, los artefactos mencionados como rescatos presentes para conseguir aliados y rápido sometimiento a la corona, a cambio de obsequios recibieron, a cambio de esos obsequios, recibieron oro, alimento y hospedales. Luis Solvedo, uno de los más reconocidos historiadores costarricenses, comentando el libro, el estudio de William Gabb, un arqueólogo, geólogo estadounidense que vino a hacer unos estudios para Don Magno Arquí, en el final del siglo pasado, perdón, del siglo XIX. Dice lo siguiente, sus derechos de posesión territorial han sido pisoteados dentro de las reservas indígenas. El despojo sistemático de tierras se debe a fuerzas migratorias de hombres campesinos que suponen que el indio es un vago y no cultiva la tierra, porque desconocen que el indio aprovecha de su tierra todo para su vivienda, para su alimentación, para la cacería, etc. y que los recursos naturales son utilizados racionalmente y en forma rotatoria. También este despojo se debe a que explotadores de recursos naturales, madereros, compañías bananeras y petroleras, etc., comentan el mito de que Costa Rica es caucasoide y la mentalidad colonial no calma. En parte, es culpa también de los empleados administrativos, muy a propósito de este proceso, en parte, es culpa también de empleados administrativos del Estado, carentes de bases antropológicas, pero complacientes con intereses de mentalidad colonialista. No es un discurso ideológico el que yo quiero plantear aquí, no es eso. Es que, desde 1977, decía yo, la ley indígena, que vino a desconocer incluso la ley general de terrenos baldíos, que de 1939 ya declaró que los terrenos donde habían tribus indígenas le pertenecen en forma exclusiva a los indígenas, en 1939, artículo 8, la ley general de terrenos baldíos, la ley indígena vino a decir que las personas que estuvieran en territorio indígena, leo el artículo 5, en caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el IPCO, ahora AIDA, deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearan, si no fuera imposible reubicarlas, o ellas no aceptan en la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la ley de expropiaciones. Los estudios y trámites de expropiaciones e indemnización serán efectuados por el IPCO, por el IPCO, no por CONAI, independientemente de que en el 2001 hubiera un decreto y dice que es CONAI, pero bueno, digamos, un decreto que está contra, contradice lo que dice la ley, porque el estudio lo tenía que hacer el IPCO, pero en todo caso, digamos que es válido el estudio de CONAI a partir del 2001, no, pero desde 1977 el IPCO debió hacer ese estudio porque ha sido establecida la ley. Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo sin pago de indemnización alguna. Los indígenas hasta hoy, lo digo por experiencia de 12 años de trabajar exclusivamente con ellos, han estado o hemos estado, con la ayuda de los profesionales que queremos estar ahí, luchando contra las invasiones posteriores a 1977. Entonces peleamos con un señor por 10 hectáreas, por 50 hectáreas, por 100 hectáreas, esperando que el Estado cumpla con esta parte. Digo Estado porque ya voy a decir, aquí no es responsabilidad exclusiva del IDA o de la coordinación o no coordinación de CONAI, porque dice la ley indígena, sigo leyendo el artículo 5, las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el alporte de 100 millones de colones en efectivo, 100 millones en 1977, era un capital. Que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de 25 millones de colones cada una, comenzando la primera en el año 1979, dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 79, 80, 81, 82, y el fondo será administrado por la CONAI bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. Hemos identificado este juicio, a través de redes sociales y otros medios, como un juicio histórico, porque por primera vez en la historia de Costa Rica, se está pidiendo que se reconozca un territorio indígena en su totalidad, se está pidiendo por primera vez que se cumpla con esta norma. Las luchas recientes de los indígenas han sido que se les promulgue una ley de autonomía, y los noticieros han estado llenos de eso, y del tiempo en que sacaron a una gente, pobres señoras que estuvieron ahí en la Asamblea Legislativa, etc. Es mi criterio, respecto de mis compañeros y amigos que piensan lo contrario, que no es un problema de que falta una ley. No, no falta una ley. La ley indígena es muy clara. Dice que las personas no indígenas que están ahí adentro, y ojo, aquí es una situación que quiero reiterar lo que decía hace un rato señora jueza, en el sentido de que la ley indígena presupone que dentro de los territorios indígenas van a haber personas no indígenas. No presupone. De manera que aquí el problema no es con esas personas que están ahí adentro. El problema es que la ley dice que a esas personas heridas, debe reubicarlas o expropiarlas, y que los estudios y avalúos los deben hacer en coordinación con la CONAIDA. Y además, desde 1979 se debieron y de haber depositado, del 79 al 83, 100 millones de colones en un presupuesto extraordinario que no se hizo, no se ha demostrado que se haya hecho, y no se hizo en todo caso. De parte del Estado, entonces aquí estamos hablando del Poder Ejecutivo que incluyera en el presupuesto de la República esos 100 millones de colones para pagar esas avalúos, esas expropiaciones de esas personas. Hoy hay más personas no indígenas en los territorios indígenas porque el Estado no ha cumplido con estas obligaciones. Si los indígenas hubieran tenido la posibilidad de que se les dejara en libertad esas tierras para tomar ellos posesión, la situación podía ser diferente. En todo caso, no les vengo a especular, simplemente nos decían, por ejemplo, ¿y para qué quieren más tierras? Perdónenme que me metan en estas cuestiones que parecieron no ser jurídicas o propias del proceso, pero ¿y para qué quieren más tierras los indígenas? Yo decía que es muy sencillo. Miren, no es que para qué quieren más tierras, es que son de ellos. Es que eso es a lo que venimos. Simplemente hace 34 años se les tuvieron que haber dado esas tierras porque eran mucho más las tierras de los indígenas. Era mucho más, pero el Estado reconoció ciertas áreas en las cuales ellos pueden desarrollar sus actividades. Y hace 34 años que el Estado no cumple con esta obligación. Esta demanda lo que pretende es establecer un precedente para que por fin, después de 34 años, el Estado, y en este caso estoy hablando concretamente de vida, de la coordinación necesaria, de la CONAI y del poder ejecutivo en relación con los presupuestos de la República, cumplan con lo que no han cumplido y por fin den a dos indígenas ese derecho que les quitaron, como dicen estos historiadores, a través de explotarlos y de tratarlos de manera degradante. La sala constitucional ha dictado muchas resoluciones en relación con la propiedad de los derechos indígenas, pero me interesa una que fue también en su momento para quienes estamos en esta materia, muy interesante. Porque dice, por ejemplo, estoy citando el voto 6229 de 1999. El artículo 11 del convenio en cuestión, se refiere al convenio 107, que era el que estaba vigente antes del que tenemos ahora, que es el 169, de la OIT, contempló el deber del Estado de reconocer el derecho de propiedad colectivo e individual a favor de los integrantes de las poblaciones indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos. Punto importante, tierras tradicionalmente ocupadas por ellos. Esos territorios tradicionalmente ocupados por estos grupos fueron reconocidos en el decreto número tal por el Estado de Costa Vicencia al fijar los límites de la reserva indígena. Sigue diciendo, en ocho considerando. Se trata entonces, para considerar el caso concreto, de una violación vía decreto, de los derechos de los indígenas, lo que me interesa es lo que sigue. Reconocidos en un convenio internacional, ya que si por decreto, número tal, y por la ley, 6172, la ley indígena, se había establecido cuál era el territorio de los indígenas, que los indígenas habían venido ocupando tradicionalmente, no podía luego reducirse su cabida, etc. Aquí el problema no es reducción de cabida, aunque lo vamos a ver en otros procesos posiblemente. El punto es, que cuando el Estado, según este pronunciamiento, y según la protección que da a los derechos indígenas, el convenio 169, y la declaración internacional, la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos indígenas, cuando se dicta un decreto ejecutivo, se delimita el área donde todos estos derechos se aplican. desde ese momento, el Estado costarricense está reconociendo que esa área delimitada es un territorio tradicionalmente ocupado por los indígenas, y por eso se justifica, en protección de los derechos humanos indígenas, por eso se justifica que a las personas que están ahí adentro, que no son indígenas, se les saque de ahí. ¿Venimos nosotros a pedir que vaya a un contingente de la policía a sacar a toda esa gente ahí sin dar? No venimos a eso. No, no como se dijo también en redes sociales en algún momento, no es la idea de que queremos que se perjudique a nadie. Esas personas que están ahí, hay que reubicarlas, o hay que expropiarlas, hay que pagarles por su propiedad. ¿Qué es lo que queremos entonces? Que por fin un tribunal, en este caso se lo estamos pidiendo a ustedes, que por fin un tribunal diga que sí es cierto que existe el artículo 5 de la ley indígena, que el Ida, Conay y el Estado están en obligación de reubicar a esas personas y expropiarlas y luego poner en posesión a los indígenas. Pero además, y este es el detalle importante, que por fin se les ponga un plazo. Han pasado 34 años y no se ha cumplido. Por eso cada una de las pretensiones nuestras pide que el tribunal, si lo tiene bien y es lo que queremos, le ponga un plazo, que los avalúos se hagan no más allá, como dicen nuestras pretensiones, de dos meses de aquí para allá. Que el presupuesto extraordinario se presente no más allá de cuántos meses ustedes consideran oportunos. Sin embargo, nosotros planteamos unos plazos prudentes. Un detalle que se cuestionó aquí es, y por eso se demandó a la asolación de Talamanca, Bribi, es que el territorio indígena no está inscrito a nombre de de los de Kétoli. Sin embargo, por ejemplo, el decreto ejecutivo, por ejemplo, digo porque hay otras otras normas, el decreto ejecutivo 16568, 16568, de 1985, establece, en el artículo 5, la asociación de desarrollo de la reserva indígena, Bribi, de Talamanca, traspasará la escritura de la reserva de Coples a la asociación de desarrollo integral de Coples en cuanto está, está, esté constituyendo. Y en efecto, existe en el registro, como ustedes pueden notar, de la certificación de propiedad que está ahí, existe en el registro una certificación que hace mención de la anotación del traspaso. Presentamos también, junto con nuestras pruebas, una copia certificada de ese traspaso. O sea, la propiedad ahora es de Kétoli. Ellos son los propietarios, por eso es que Bribi no tiene aquí en principio ni arte ni parte por lo menos de hecho podría decirse, bueno, que también no está inscrito, está inscrito porque no se ha inscrito la escritura del traspaso y no se ha inscrito por un detalle importante porque el Ida no ha hecho el plano. ¿Qué no se lo hemos pedido? Bueno, no es eso lo que venimos a pedir aquí. Porque no queremos que se haga el mosaico, el rompecabezas que se hizo en Boruca, en Recurrey, en Téraba. Y entonces preferimos que se maneja la situación sin plano. Le digo, bueno, ese es otro detalle, pero a lo que se hizo con Boruca, Terra y Recurrey, mejor que no haya plano. A no ser esos mosaicos de planos que hacen. Pero en todo caso, el estudio de Catastro y Registro y los testimonios de don Erick, el testimonio de José Manuel, nos dicen que el territorio indígena de Kekol tiene sólo aproximadamente, dice Erick, con esa experiencia que tiene de trabajar ahí, dos mil, o dos mil, el pueblo indígena tiene sólo dos mil hectáreas en posesión, de las cuales más de mil están en protección de derechos, de protección de bosque. Eso no se lo pregunté a él, pero en todo caso, el punto es que sólo tienen dos mil hectáreas, de cinco mil setecientas aproximadamente, sin contar las mil doscientas que se les quitó con el decreto de 1996, de cinco mil setecientos, setecientas hectáreas, sólo dos mil hectáreas están en posesión de los indígenas. Y las otras están en posesión de personas no indígenas. La mayoría están heros en este momento porque ellos han ido comprando, porque el Estado no ha hecho lo que tienen que hacer y entonces se han ido vendiendo más pintas. Es interesante que, por ejemplo, en los folios 435 y 436 del expediente administrativo, es un documento en donde el IDA reconoce que hay necesidad de hacer los estudios, pero que no los han hecho. Eso es un documento del 2008. Y es cierto, a la hora de contestar la demanda coincidió con la representante del IDA, es cierto, ellos cuentan cómo han tratado de hacer un proyecto de ley, cómo han tratado de hacer un reglamento para adquisición de tierras, que han coordinado con catastro y registro, pero por favor, eso es un irrespeto. Si la obligación del IDA es desde 1977, ¿cómo me van a decir a mí que el IDA cumplió con su deber cuando empezó a hacer cositas que solo han quedado en papeles porque no ha ido al campo? Los indígenas siguen en sus tierras a partir del 2003. No hubiera querido decirlo, pero José Manuel nos vino aquí a contar una historia que no era la que hubiéramos deseado. Que los estudios, esos 71 estudios, que no fueron todos los terrenos que se estudiaron, y ahí no pasaron a más porque el Conay no se hizo lo que había que hacer. Es una desgracia, o sea, no quisiera yo que el Conay salga rascando en esto porque también han colaborado, pero bueno, hicimos la culpa a José Manuel. Pero lo que sí quiero, y casi para concluir, lo que sí quiero que quede claro es que aquí tampoco se salva el Estado como Poder Ejecutivo. O sea, ya lo dije, la ley de 1977 estableció la obligación del Estado de dar 100 millones de colones para la compra de tierras y no se hizo. Y después de eso, algún presupuesto, por lo menos el testimonio de don Jimmy Garita, aun cuando pudiéramos cuestionar que no tiene por qué saberlo, pero de todas formas aquí no ha hecho llegar ni una sola prueba de que el Poder Ejecutivo ha hecho algún intento por conseguir plata para comprar las tierras o para pagar las tierras de vida. Muy bonito, perdonen que se lo diga de esta forma, pero muy bonito, hay un decreto que dicta el Poder Ejecutivo en el año 2001 del que hemos estado mencionando que dice conforme con las disposiciones del artículo 5 de la ley indígena el Poder Ejecutivo tramitará ante el Poder Legislativo un presupuesto extraordinario que este debe aprobar en un plazo no mayor de dos años a partir de la publicación del presente decreto a fin de indemnizar toda propiedad que se ubique dentro de la reserva indígena de seguido en el artículo 5 dice la Comisión Nacional de Santos Indígenas por medio de departamentos que realizará los avalúos sobre las propiedades muy bonito sería decir ahora de parte del Poder Ejecutivo de parte del Estado que bueno como Conay no me pasó los avalúos como Elida no ha hecho los avalúos entonces yo me lavo las manos y no tengo ninguna responsabilidad es que ese decreto lo dictó el Poder Ejecutivo ese decreto ejecutivo este decreto ejecutivo dice que el Poder Ejecutivo tiene que tramitar un presupuesto claro que también dice que la Comisión tiene que hacer los estudios pero el Estado debió también estar encima si lo queremos poner en términos de una familia ellos debieron estar también miren señores se nos va a cumplir el plazo señores de Conay donde están los avalúos para nosotros presentar el presupuesto lo hizo el Poder Ejecutivo no, no lo hizo sería muy lindo ahora decir ah no lo hicimos porque no nos trajemos no, no, no ya basta de que a los indígenas abusen de ellos de esa forma por todo esto señores jueces les agradezco les agradezco la oportunidad que nos han dado yo sé que los indígenas hoy comienza una nueva etapa para sus pretensiones por todo esto yo les pido que acojan todas y cada una de las pretensiones que hemos planteado en esta demanda muchas gracias gracias licenciado le damos la palabra al representante del estado para que abierta sus conclusiones gracias señora jueza pero si no hay objeción de las partes que quiera que le hicieran primero no tiene ninguna objeción empieza con él licenciado sus conclusiones están por 20 minutos muchas gracias tal y como lo mencionó el colega de 1939 existe una legislación de protección a la posesión de la propiedad indígena situación que fue corroborada mediante la ley indígena del 77 así como la legislación establecida en el convenio 169 y en la declaración de la organización de la ONU en cuanto a los derechos indígenas la ley 6172 es clara en el artículo 5 y así lo cito establece la obligación de LIDA o LIDA digo de LIDA conjuntamente con la coordinación de CONED de hacer los estudios y trámites de expropiación esa obligación de LIDA anteriormente de LIDA no surge a partir del año 2001 surge presupuestariamente a partir de 1977 lastimosamente las tierras ancestrales de nuestros indígenas indios como los llaman todavía personas aquí en Costa Rica los indios en Asia nosotros somos indígenas desde 1927 no se ha hecho nada presupuestariamente para dotar ni a LIDA ni a CONAY del presupuesto apropiado para indemnizar esas tierras que siempre han pertenecido a los indígenas en Costa Rica dentro de los 24 territorios es inconcebible la fecha y así lo ha mencionado el don J. Castro que de 5700 hectáreas son los 2000 en este momento estén en manos de los indígenas pero no es no es difícil establecer ese monto puesto que en otras áreas ya me dice Zapatón Chiraquichado Terraba ahora como está con el proyecto de Quis casi el 80% de las tierras todavía pertenecen a Blancos y el Estado nunca nunca ha tenido ni la intención ni la interesa en dotar a esas instituciones de un presupuesto menos extraordinario como fue el caso de la LIDA así lo menciona los estudios hechos por Don Norman Rojas en Castro que establece dicha situación y José Manuel Paniagua quien menciona que se hicieron 71 estudios en esa fecha dolorosamente dolorosamente tengo que asumir la responsabilidad de la institución que represento porque es el mismo geógrafo el que hizo parte de esos estudios y se lo entregó a un anterior director ejecutivo que no tengo intención ni de recordar y ojalá Dios me dé amnésico porque no quiero recordarme que incumplió la congreso como se debe de dotar de tierras a sus hermanos en día situación que espero que ahora haya sido modificada Don Jimmy Garita Ingeniero nos hacen una confesión también que es necesaria que aclarar o reiterar que es la suposición que nunca nunca se presentó ningún presupuesto para la indemnización nosotros fallamos sería de cobardes y tontos no mentiras sobre todo con nuestros hermanos pero también tenemos que establecer que la nuestra responsabilidad no es única si aquí el Estado me viene a demostrar que en todo momento como dijo mi colega tenía un presupuesto otro dinero preparado para pagar una vez otro presentaron la indemnización y el IDA también distinto o que el IDA también pero el IDA lastimosamente no tiene no está dotado un presupuesto o sea aquí hay una amnesia histórica tenemos que reconocer no fue la responsabilidad que yo asumo no desde mi de la institución aquí hay una responsabilidad histórica un vacío porque dicen que el olvido es otra forma de agresión es una frase que yo utilizo en el escrito y aquí definitivamente el Estado ha agredido a nuestros humanos olvidándonos obviando obviando que desde el 77 tiene toda la obligación de hacer esa cancelación llámese a indemnización no llámese expropiación en beneficio de nuestros ciudadanos indígenas no tengo más que agregar salvo indicarle que ojalá ustedes y nosotros estamos impuestos sobre nuestra responsabilidad obliguen al Estado postulicense aquí una vez por todas y no por este ups que tuvimos nosotros obligar al Estado postulicense a dotar parte de su presupuesto para pagar esa deuda histórica que tenemos con nosotros señores muchas gracias gracias licenciado le otorgamos la palabra hasta por 20 minutos para sus conclusiones a la representante del Instituto de Desarrollo Agrario si buenas tardes señores jueces de tribunal a todos los presentes si claro considera esta representación considera esta representación de que es una situación que se debe resolver el Estado como un todo considero que se involucran a muchas instituciones las cuales en su totalidad no se han responsabilizado pero también tal como se ha mencionado ya en reiteradas ocasiones la ley indígena en su artículo 5 le da la responsabilidad a la CONAI y a LIDA de realizar los estudios de expropiación e indemnización a las reservas indígenas también lo cierto es que no se le ha optado del presupuesto competente para ello la ley de creación de nuestra institución la 6735 del 21 de marzo de 1982 en su artículo 33 establece claramente que los fondos que se elegirán a la institución no pueden desviarse para otra para otra situación que no sea la del objeto de la creación de la ley podemos decir claramente que los bienes y recursos que constituyen el patrimonio del instituto de desarrollo agrario solo podrán ser aplicados para los fines previstos en esta ley queda claro y de manifiesto que si la institución tiene los fondos que se le han girado para dotar de tierra al campesino y para la subsistencia a él y su familia la institución no puede desviar ningún fondo que no sea para el fin previsto en la ley así sea para otra institución pública o afín a ella claramente también así está establecido en la ley en la ley de la administración financiera de la república que indica en su artículo 110 inciso hecho generadores de responsabilidad administrativa además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de servicio serán hechos generadores de responsabilidad administrativa independientemente de la responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar los mencionados a continuación el empleo de los fondos públicos sobre los cuales tenga facultades de uso administración custodia o disposición con finalidades diferentes de aquellas a las que están destinados por ley reglamento o acto administrativo singular aun cuando estas finalidades sean igualmente de interés público o compatibles con los fines de la entidad o el órgano de que se trate por tanto señores jueces del tribunal considero que esta demanda con respecto al instituto que represento debe ser declarada sin lugar toda vez que está demostrado que la institución tiene una ley específica con fondos específicos por tanto es una situación que también debe resolver el estado como un todo para resolver la problemática existente en las reservas indígenas en Costa Rica gracias gracias licenciada le damos la posibilidad de emitir conclusiones al representante estatal hasta por 20 minutos muy amable muchas gracias decía el abogado del CONAE que el estado se olvidó de los indígenas cosa que en este momento esta representación rechaza porque como bien también lo decía y tomando las palabras del abogado de la parte actora dice que desde el dictado del decreto así lo dijo literalmente se reconoce el derecho de los indígenas y efectivamente debemos tomar en cuenta estamos aquí discutiendo la publicación del decreto ejecutivo número 99 56 el cual creó la reserva indígena de que por dijo decreto que tenía muy claramente establecidas cuáles eran los procedimientos que se iban a seguir a efecto de indemnizar las tierras que estaban dentro de las coordenadas que creaban en la ciudad reserva indígena y el artículo 5 dice la comisión nacional de asuntos indígenas lo leo literalmente la comisión nacional de asuntos indígenas CONAE por medio del departamento de estudios territoriales realizará los avalúos sobre las propiedades a indemnizar dentro de la reserva indígena de que por ya tuvimos la oportunidad de recibir aquí a don José Manuel que es un funcionario del CONAE que dice que se realizaron avalúos se levantaron algunos avalúos por parte del sin embargo sigue diciendo propiedades a indemnizar de la reserva indígena para presentar posteriormente al poder ejecutivo el monto total sobre el presupuesto extraordinario que este debe ojo y llamo la atención porque en este caso se lleva un trámite que es escalonado primero la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas debe realizar los avalúos segundo debe presentarlos al poder ejecutivo y luego el poder ejecutivo con los avalúos y el monto total en sus manos dice el artículo el monto total sobre el presupuesto extraordinario que este debe tramitar ante el poder legislativo para el cumplimiento del artículo 4 del presente decreto dentro de un plazo de 6 meses a partir de su publicación y es que ese plazo de 6 meses como no lo aclara el abogado de la parte de la doctora esos 6 meses eran para el levantamiento de esos avalúos administrativos según el decreto el artículo 5 del decreto 29 1956 establece y dice posteriormente más adelante la ley dice que el poder ejecutivo presupuestará dentro de los próximos dos años porque si bien es cierto para hacer un presupuesto extraordinario no es solamente como decían nuestros abuelos soplar y hacer botellas sino que como ya los que hemos tenido oportunidad de trabajar en materia de valoración de bienes y en materia de expropiaciones sabemos que el presupuesto extraordinario es un asunto que se tramita este año para aprobar el próximo año y en razón de eso el presupuesto extraordinario y él lo estableció la ley diciendo que dos años en un plazo de dos años el poder ejecutivo haría ese presupuesto pero llama la atención del tribunal por una razón y es que el Estado no se está lavando las manos ni va a venir a decir aquí bueno no me llenamos avalúos entonces no hago presupuesto no es que la ley es clara y si nos permitimos a las leyes vemos que son dos instituciones autónomas que por sus competencias han sido le han sido otorgadas esas competencias exclusivas por parte del mismo Estado para que sean esas instituciones con AE EIDA y con también los decretos lo dicen quienes sean quienes coordinen la adquisición de terrenos y todo lo relacionado con los asuntos indígenas bien el decreto ejecutivo obviamente es un decreto emitido por el interés del mismo Estado costarricense que no pretende lavarse las manos en este juicio sino que el Estado costarricense por medio de esta representación lo que quiere hacer saber es que el Estado costarricense si bien es cierto no cumplió con el presupuesto que establece la ley es porque no sabemos señores no sabemos cuál es el presupuesto que tenemos cuál es el monto total de los avalúos no los tenemos el mismo Ida y el mismo Conay en este momento prácticamente se hallan ante la petición de la parte actora diciendo si cumplimos el Estado no puede achacarse de ese incumplimiento porque el Estado estaba sujeto a lo que tanto el Ida como el Conay de acuerdo a la ley y de acuerdo al decreto ejecutivo y las competencias que se establecieron en ese decreto ejecutivo estaban en la obligación de realizar los avalúos administrativos hacer los presupuestos extraordinarios presentarlos ante el poder ejecutivo y ese poder ejecutivo presentarlos ante el poder legislativo para así presupuestarlos y hacer las indemnizaciones que corresponden no cumplieron y aquí lo mismo lo dijo don Jimmy Garitti lo aceptó nunca hicieron avalúos administrativos nunca lo hicieron don José Manuel no dice que no se siguieron los mecanismos que establecía el artículo 45 y dice que el Conay no activó los mecanismos se falló institucionalmente y no lo acepta ¿por qué? porque el procedimiento era llevar los avalúos según lo aceptó el mismo don José Manuel a llevar los avalúos ante la junta directiva y la junta directiva al ponerlos en conocimiento del poder ejecutivo cosa que no hicieron es una omisión por parte de las instituciones encargadas de este que acabas específicamente en este decreto ejecutivo que no puede venir a achacarse en omisión alguna al estado costarricense eso por una sencilla razón porque el estado costarricense no tiene conocimiento de cuánto es el modo que debe presupuestar señores si el presupuesto de la república adquiere números no es solo aproximado de decirle mire yo creo que son 500 millones no, no, no usted tiene que llegar con los numeritos claros al presupuesto extraordinario de la república ante el presupuesto ante el poder ejecutivo del ministerio de hacienda y este es quien elabora un proyecto de presupuesto para presentarlo ante el poder legislativo no se puede llegar con acuchillaciones ni se puede llegar con estimaciones no o se hace o no se hace en este caso a mi no presentaba no le puede checar no le puede checar ninguna omisión porque el estado no le está omitiendo ninguna de estas actuaciones y no me estoy lavando la mano ni el estado pretende lavarse las manos y el rey te como bien lo dijo el abogado del actor no es que el estado tenía las instituciones tenían la obligación de hacerlo para que el estado pudiese presupuestar eso por una parte segundo reconoce las partes que nunca coordinaron nunca coordinaron para la realización final de los avalos que realizaron 71 con los medios y no me pueden venir a decir a mi que no tienen presupuesto para hacerlo no porque el mismo decreto les decía la misma ley indigna les decía con los medios que el estado le brinde y el estado le brindó los medios que establecía el ministerio de hacienda con sus áreas de valoraciones independientemente de dónde de dónde se ubicase y es que reitero el estado no ha cumplido con sus obligaciones dice la parte lectora pero es que tampoco las partes han cumplido con sus obligaciones y el estado no puede cumplir con la parte que le corresponde en este juicio el estado fue traído según las detenciones que se quedaron en la audiencia preliminar y el punto usted decía que se ordena el poder ejecutivo tramitar hasta el poder y la que un presupuesto extraordinario brinde tramitar toda propiedad que se ubique dentro de la ley indígena y cuyo propietario no indígena le sea le sea buena fe según la ley indígena y su reglamento ordenen que esta organización se dice lo más después de que el coronario le entreguen los avalos respectivos la misma pretensión que la actora dice primero se tiene que hacer los avalos respectivos presupuestarse y luego enviarse a la al al coger legislativo el estado fue traído acá con esa con esa finalidad el estado no está renunciando a su responsabilidad es el mismo decreto que el mismo estado redactor lo acepta el estado acepta la responsabilidad que tiene pero el estado no puede en este juicio y el tribunal no puede no debería achacar responsabilidad de alguna del estado porque el estado no hay omisión por parte del estado en ningún momento segundo punto que en la audiencia en el auto que da curso a esta demanda se le dio audiencia a la gerarca a la procuraduría general de la reprimina como superior jerárquico de la notaría del estado y en razón de que la notaría del estado debe aunque las pretensiones así no lo establecen debe hacer o redactar las escrituras públicas en materia de opciones siempre y cuando se hayan aceptado los avalos y debo hacer una breve reseña de lo que es un procedimiento de expropiación porque al fin y al cabo esto se trata de un procedimiento de expropiación para que para hacer ver al tribunal que la notaría del estado no está omitiendo ni está cometiendo omisión alguna tampoco por una sencilla razón porque para que los avaludos lleguen a la notaría del estado según lo establece el artículo 49 de la ley de expropiaciones dice el artículo 49 de la ley de expropiaciones firme la sentencia tiene que haber un proceso judicial previo que fija la indemnización puede haber un proceso judicial previo o puede haber un arreglo en las partes para que no sea la firma la escritura pública que corresponde a permisión del expropiante el juzgado pondrá el expediente a disposición de la notaría del estado que se insiste para que proceda a protocolizar las piezas correspondientes y gestione la inscripción del bien en favor del expropiante o promovente según corresponda a un cuando el bien no esté insinuado esto porque bueno porque para un proceso de expropiación lo que se hace es primero valorar el bien por eso ponerle conocimiento de la parte expropiada la parte expropiada acepta o no acepta ese precio y si uno acepta obviamente venimos a un tribunal con el suyo que no es coger el precio y una dirigencia de ese precio si la parte expropiada no acepta la notaría del estado la parte que esté expropiando llámese ministerio de educación o modo cualquier en este caso de Ida o Conal pondrán a disposición de la notaría del estado el expediente para que sea la notaría del estado quien efectúe o le redacte las escrituras públicas correspondientes a efecto de inscribir esos bienes ante el registro nacional pero y ahí está el pero ahí tiene que haber un procedimiento previo también la notaría del estado no puede intervenir si no es solicitud de parte a gestión de parte y la gestión de parte en este caso tampoco se ha dado porque el procedimiento no se ha llevado y las mismas partes se han allanado y han aceptado la responsabilidad mire si fallamos fallamos pero la notaría del estado ni el poder ejecutivo pueden checarse la omisión alguna porque previo a otorgarse la omisión alguna al estado tiene que seguirse el procedimiento que el mismo artículo 5 del decreto ejecutivo establecía cosa que aquí no se ha hecho motivo por el cual el estado en este caso solicita que no se condene al estado se excluya de esta demanda se excluya el pago y se exonere el pago de todas costas daños y permisos a los escorpiados perdón al estado muchas gracias gracias licenciado no más de 10 segundos quisiera que tome de cuenta el tribunal que el primer no existe réplica en conclusiones licenciado eso ha sido reiteradamente así establecido por la jurisprudencia de este tribunal concluida concluida la fase de conclusiones este tribunal da por finalizado este debate y con ello esta única audiencia que señala el artículo 60 del código contencioso administrativo la cerramos esta audiencia al ser las 15 horas con 5 minutos se indica que a partir de este momento este tribunal entra en fase de deliberación y queda en conformidad con el artículo 111 del código procesal contencioso administrativo se declara este proceso como uno de especial complejidad a efecto del plazo de deliberación del tribunal que no será de 5 días sino de 15 en sido este plazo la sentencia le será notificada o le será comunicada si el tribunal estableciera que la sentencia se va a dictar en forma oral le será notificado con anticipación la fecha del dictado de lo contrario se les tendrá notificada dentro de los 15 días que establece el artículo 111 del código procesal con el servicio administrativo se les agradece a las partes la manera que se han comportado en esta audiencia así mismo al público que ha estado presente y damos por concluido esta audiencia única de trámite preferente tengan buenas tardes buenas tardes gracias por favor retira método de identificación ¿satisfecho? sí muy satisfecho al final de cuentas el procurador su argumento está basado en un hecho equivocado o a propósito lo equivocó es decir él dice que es lo que tiene que cumplir que el estado lo que tiene que cumplir es con el decreto del año 2001 pero no está tomando en cuenta que el territorio de Keikoldi se fundó desde 1977 hay un decreto del 77 al cual se le aplica la ley indígena y esos 100 millones de colores que el estado no aportó es su responsabilidad el estado también es responsable el poder ejecutivo también es responsable y yo considero que el tribunal va a valorar eso en cuanto a que si ganamos sí ganamos porque sin lugar a dudas el Conay y el Ida aceptaron su responsabilidad ellos van a ser condenados sin lugar a dudas aquí lo que hay que esperar es si también se condena el estado o no muchas gracias gracias